Le agradezco a Codrat y a toda la escuela esta distinción que hoy me hacen, pero yo creo que en primer lugar quiero decirles esto, al ver a todos los que han participado, me estaba pensando cada concierto nos dan sorpresas, cada concierto hay sorpresas agradables. A mí me sorprendió ahora ver a este joven que ejecuta el piano, pues muy bien, y creo que merece un reconocimiento. A Monce, ya la hemos oído en otro momento, pero hoy sí nos asombró con esta ejecución. Felicidades, Monce. A Enrique y a José Luis, sabemos que nos tienen preparados siempre cosas bonitas, buenas, muy bonito. Felicidades a ustedes dos. Al maestro, ni se diga con esas interpretaciones, muy agradables, nos sorprende cada vez más, maestro. Muchas felicidades, ¿verdad? Muchas felicidades. Y bueno, pues, a mí me sorprendió ahora que, pues, nos hayan dedicado con ese, ¿cómo se llama? Jesús, lo que tocaron en el, en el, en la guitarra, ¿no? Muy bonita interpretación, muy bien. Y así, pero me sorprendió esta niña. Me sorprendió esta niña que acompañó al piano. De hecho, a ver dónde está esta niña. Y así, todos ustedes. Puedo decir que ahora, puedo decir ahora que hay calidad cada vez más en, en los, en el coro. De verdad, muchas felicidades a todos. Cuando vi que estaban los violines, dije, ¿qué va a haber mariachis? Pero también creo que hay algo ya más en nuestra escuela. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes. Pero sobre todo, bueno, yo quiero reconocer también a Karen, que nos apoya siempre dirigiendo nuestros conciertos. Muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo que nos dan. Y a Lua también. Y, pero sobre todo, ¿saben qué? Se los he dicho otras veces. Aquí el que es el alma de todo, el que mueve todo, es Codrat. Yo simplemente digo, yo quiero un concierto para tal fecha y él, quién sabe cómo le hace, pero está esto. Codrat, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y pues ciertamente le pido a Dios, nuestro Señor, que siga adelante la Escuela de Clásica en Sacro. Y siéntanse orgullosos todos ustedes de pertenecer a esta escuela. Esta escuela que va cada vez más creciendo, quizá no en un número de alumnos, pero ciertamente va creciendo en calidad. Creo que deben sentirse contentos, orgullosos. Y les pido a ustedes que sigan en su escuela, que nunca la dejen. Hagan promoción. Porque a mí, cómo me gustaría que muchos niños que andan por allí corriendo, quizá perdiendo el tiempo, fueran parte de esta escuela. Porque muchos tienen grandes cualidades, grandes capacidades para la música. Y lo tenemos acá. Nuevamente, Codrat, felicidades. Y pues, en la medida de mis posibilidades, el apoyo para su escuela. Como siempre hemos platicado, aquí los comerciales son para la escuela y no se cobran. ¿Sale? Felicidades a ustedes. Y felicidades a ustedes, hermanos, que han venido a este concierto, que han gozado de música muy bonita, muy agradable. Y es música de altura. Felicidades a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes. Que Dios los bendiga y que siga adelante esta Escuela Classic en Sacro. Dios los bendiga a todos. Gracias.